Welcome, Messi. Hola, Messi. Así se leía la etiqueta en Arabia Saudí con la visita del argentino a estas tierras en el día libre que tuvo el jugador después de la derrota del París Saint-Germain ante el Oriente en la Liga. Y el mismísimo ministro de turismo, además, chairman, secretario general, Ahmed Al-Khalib, decía, muy felices de tener a Messi aquí y a toda su familia, disfrutando de este mágico lugar, este mágico destino y auténticas experiencias. Le damos la bienvenida a todos los visitantes alrededor del mundo a vivir un viaje único, nuestra hospitalidad aquí en Arabia Saudí. Welcome, Messi. Así decía uno de los tuits. Había un tuit más, primero que ese, donde describía a Messi como un embajador y que estaba como segunda vez en su carrera, en su vida, viajando a estas tierras, ya lo había hecho el año pasado, por esto de los temas comerciales y que, bueno, tienen las puertas abiertas. Con Miche González, Mauricio Pedroza y Barack Kleber, quiero hacer la pregunta directa. ¿Qué significa este viaje de un día con su familia, con Antonella, con sus hijos? ¿Está negociando o qué? ¿Mau? No, yo creo que ya, yo creo que la negociación con Arabia Saudita ya está más que afianzada, ¿no? No, no, no hay nada más que negociar. O sea, a ver, vamos a ver desde el ángulo deportivo, desde el ángulo comercial, ¿no? Desde el ángulo comercial, ya tiene tiempo, ya tiene tiempo siendo un embajador, Arabia Saudita, podemos tener cada uno de nosotros nuestro punto de vista y entender si nos gusta que uno de nuestros ídolos y uno de los atletas que más admiramos se preste, mediante un pago importantísimo, mucho dinero, a tratar de limpiar la imagen de una comunidad o de un gobierno que ha cometido atrocidades a la sociedad civil y violaciones a los derechos humanos. Es un tema, y sé que no es nuestro tema, pero es parte de esta conversación. Es una manera de verlo. Y la otra manera de verlo es, ¿en qué etapa está Messi? Personal, profesional. Y si a partir de ganar la Copa del Mundo, Messi está mucho más enfocado en ser feliz, y eso lo hace feliz, el acumular dinero lo hace feliz, el proveer para su familia y múltiples generaciones de su familia lo hace feliz, está en todo su derecho, se lo ha ganado. Si para él tiene mayor o menor peso el vínculo en el que se encuentra con una entidad que hemos descrito anteriormente, está totalmente en su derecho. Cada quien también está en su derecho de que le parezca o no le parezca. Si esto va a condicionar su eventual decisión de en dónde va a seguir jugando al fútbol, pues entonces yo por lo menos le agradezco que nos deje claro qué va a tomar en cuenta para decidir. Porque esto lo platicamos hace un par de semanas, me acuerdo, y estábamos la mayoría de nosotros aquí, y decíamos, lo que pasa es que no sabemos qué quiere Messi. ¿Messi quiere ganar otra Champions? ¿Messi quiere seguir compitiendo al más alto nivel? ¿Messi quiere ganar la mayor cantidad de dinero que pueda? ¿O Messi quiere, como es también parte de sus deseos, vivir en los Estados Unidos y que su familia vive en Estados Unidos? No sabíamos. A lo mejor esta ya es una pista más clara de qué es lo que quiere Messi en esta nueva etapa, de su vida. Y si es, acumula la mayor cantidad de dinero posible porque le gusta y porque lo quiere y porque quiere ayudarle a gente de su círculo cercano, que Dios lo bendiga y que le vaya muy bien. Y a lo mejor esta es una primera pista. Claro. Las señales que puede dejar este viaje relámpago. ¿Tú por qué crees que se dio, Michel? Ay, caray. Yo creo que Messi debe tener muy claro qué es lo que quiere hacer en este futuro inmediato. Y ofertas, por supuesto, que le van a sobrar a un futbolista como Lionel Messi. Sí creo que el tema familiar va a pesar muchísimo en la decisión que tome el astro argentino de cara a los próximos días. Sabemos que no va a continuar en París. Está también esa posibilidad de regresar a Barcelona, que yo la veo bien complicada, sobre todo por el tema económico del club y por lo que puede significar el regreso de Lionel Messi. Está el tema también de la MLS y de los Estados Unidos, que me parece puede ser una de las ofertas más cercanas. ¿Cómo tomar lo que vimos en redes sociales y este día que pasó Lionel Messi allá en Oriente Medio? Pues yo me voy también por la parte comercial. Yo creo que Lionel Messi no va a desaprovechar ningún momento, ninguna oportunidad de esas que tenga para que le puedan significar un beneficio. De allá a que se vaya a un país de Medio Oriente, a una ciudad de Arabia Saudita, lo veo muy complicado. Si no estuvieron ni él ni su familia a gustos y contentos en una ciudad como París y en un país como Francia, menos me parece lo van a estar en Arabia Saudita. Yo creo que va a pesar muchísimo en la decisión de Lionel Messi el tema familiar y lo deportivo va a pasar a un segundo plano. Y lo económico me parece que hoy por hoy podría en una persona como Lionel Messi también pasar a un tercer plano. Por supuesto que en el Medio Oriente y en Arabia Saudita en particular le van a poner a Lionel Messi como si fuera un paraíso. Pero evidentemente el vivir ahí, el estar 365 días durante un año es mucho más complicado y eso lo sabe. Insisto, si no estuvieron a gustos y contentos en París, menos lo van a estar allá. De lo que mencionaba Mauricio en el tema social y en el tema político, ahí sí me parece que a todos los futbolistas se les olvida y a todos los directivos también. Y por eso el último Mundial se realizó en Qatar. Así que desafortunadamente eso pasa al último plano cuando debería ser quizá lo más importante. Tenemos memoria corta cuando nos interesa. En el caso de Messi puede estar buscando respuestas porque puede ser que todavía no lo tenga claro. Barak, en tu experiencia conociendo a Messi, sabiendo cómo se mueven los futbolistas, este viaje relámpago fue por relaciones comerciales, porque desde hace más de un año es embajador turístico de la zona o porque está planteándose firmar un contrato para irse después de que finalice su tiempo en París. Pues normalmente cuando te manejas a ese nivel, y eso no lo digo por experiencia más que muy de lejos, pues tratas de aprovechar este tipo de viajes para hacer la mayor cantidad posible de cosas y supongo que ambas estarán integradas ante los mismos emisarios, porque va a negociar con la misma gente, la misma gente que lo contrató para relaciones públicas antes de fichar a Cristiano Ronaldo, también para relaciones públicas, pero además para hacerlo vestido de corto con un equipo Arabia Saudita, pues probablemente esté negociando ese paso también. Recordemos que al final esto es como todo, hasta cuando uno humildemente necesita esas tácticas para comprar coche nuevo y va a una agencia y pide precio, y luego va a otra y les dice, bueno, pero en la agencia de al lado, me están dando tal precio y empiezas a regatear. A esos niveles, obviamente con muchos ceros de más, pues también, si la MLS realmente quiere a Lionel Messi, Lionel Messi va a poder decirles, pues mira, estaría muy bonito, pero ahí en Arabia Saudita me ofrecen esto. No quiere decir que esté cerrando del todo, desde mi punto de vista ya, su futura Arabia Saudita, sí que lo está adelantando y que está en una, así como el padre de Holland estaba subastando a su hijo cuando ya sabía de antemano que iba a acabar en el Manchester City, probablemente Lionel Messi también sabe, ¿no? Ya a estas alturas qué va a hacer, pero por las dudas tiene un precio, ¿no? Y si la MLS, o el que sea, que tampoco hay muchas opciones, ¿verdad? Es capaz de llegar a ese precio, pues entonces quizás se lo replante. Claro, quién sabe, ¿no? Lo que estará sucediendo ahorita en la cabeza y en el entorno de Messi. Estas son sus segundas vacaciones en Arabia Saudí y seguro que hasta alfombra roja le sirvieron. Ahora, Messi ya está de regreso con el Paris Saint-Germain, entrenando para ese partido del domingo contra el Troyes y hay cinco fechas para que finalice la temporada, cinco fechas para saber el futuro de Messi. Mau, ¿o tú te animas a creer que ese bombazo que estamos esperando se va a saber antes? No, porque Messi se ha manejado siempre así, va a esperar a que termine la temporada. No sé si ya tenga la decisión tomada. Yo realmente creo que la única decisión tomada al momento seguramente es no seguir en el Paris Saint-Germain. O sea, yo no encuentro un escenario en el que le convenga a Messi seguir en el Paris Saint-Germain. No lo encuentro, hasta ni por dinero, porque ya nos queda claro que dinero lo va a ganar en otro lugar. Competitivo el equipo no va a ser, no piensa en el largo plazo, piensa temporada a temporada, pues está bien, está en esa etapa de su carrera. Y yo sí creo que Messi va a esperar a que termine la temporada para sentarse con su papá, con su familia y tomar la decisión, insisto, basada en la que sea su prioridad. Su prioridad, en la vida puedes tener varias prioridades, pero hay una que es la que te va a terminar por inclinar la balanza de qué quieres hacer. Sí, entrenó el Paris Saint-Germain después de un día de descanso. Y es cierto, hace un mes pensábamos que este escenario era imposible, ¿no? Hace seis semanas pensábamos que era imposible estar hablando de un escenario en el que el Paris Saint-Germain pudiera perder el título de liga. Y al final del día yo creo que todavía el escenario existe, está ahí. Sí, porque el equipo está descompuesto en muchos niveles, hay un evidente desinterés. Ya lo platicamos en los segmentos del lunes, ¿no? Sí. No está motivado el equipo. Hay muy pocos futbolistas motivados adentro de ese vestidor para poder ganar la liga. Entonces, y yo creo que Messi es uno de ellos. La sensación es que tal vez incluso lo mejor que le puede pasar al Paris Saint-Germain es hasta perder la liga. O sea, si realmente hay una esperanza para este equipo, lo mejor que les puede pasar es perder la liga. O sea, no ganar nada, recordar que es uno de los grandes fracasos en la historia del fútbol, dinamitar, dinamitar todo. No sería ni la primera ni la segunda vez. O sea, la primera contra la liga. Pero con esta ventaja y con Messi al frente, sí sería un contexto distinto a las otras ocasiones que ha perdido la liga. Si el Marsella gana el sábado, se ponen a dos puntos de ellos que van a jugar su partido. Es visitante el día domingo. Así que esa posibilidad de que pierdan la liga otra vez puede suceder. Mientras tanto, estaremos bien pendientes de lo que haga Messi. La solución más fácil, Michi, ya para terminar, para Messi sería regresar a Barcelona o ir a Arabia Saudí. Lo más fácil para él. ¿Cuál sería? Entre esas dos, regresar a Barcelona, evidentemente. Yo no veo el futuro de Lionel Messi en Arabia Saudita. No veo el futuro de Lionel Messi dependiendo de cuánto vaya a ganar. Entiendo perfectamente lo que dice Barak y me parece que es una carta que está jugando y le está jugando bien para poder simple y sencillamente negociar. El mismo Messi sabe que ningún otro equipo en Europa le va a pagar lo que le pagó o lo que le paga el Paris Saint-Germain. Ningún equipo en el mundo le va a ofrecer lo que le están ofreciendo en este momento en Arabia Saudita. Y por eso, todo lo que va a inclinar la balanza será el tema familiar que hoy por hoy Messi le ha dado prioridad. Y se lo dio desde hace tiempo. Me parece que él tenía en mente que su aventura con el París iba a ser completamente diferente. Y también sabe que ningún otro equipo en Europa hoy por hoy le va a dar quizá esa oportunidad de regresar al máximo nivel y de estar en los primeros planos, incluido el Barcelona. Así que este viaje de un día, el día lunes de Messi a Arabia Saudí, nos deja con más preguntas que antes. ¿Está listo para negociar? Ninguno de mis tres compañeros pudo mojarse y responder porque es que es muy improbable lo que pueda suceder con Messi de irse a Arabia Saudí. Mire, nosotros, o sea, Messi fue a promocionarse a Arabia Saudita y los que salimos rastreados fueron nosotros. No, ninguno de ustedes me dijo sí, fue a negociar. A ver, ¿qué es lo que pasa? No, es que a estas alturas ya vieron el video, ya se lo chuparon, ya perdieron el tiempo, ya monetizamos. Nadie se atreve a mojarse. No, 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 no. ¿Tú quieres que vendamos humo? ¿Tú quieres que vendamos? Traemos a otros que somos buenos para vender humo en este, en estos casos también, ¿eh? Podemos traer a otros que venden mucho. Miren. No sé qué bueno. Digamos que... Ese detector de humo está a punto de echar a andar, ¿eh? Cuidado, cuidado. No, se quisieron mojar, vale. Está bien, lo respeto. Hacemos periodismo aquí. Ha, 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 ha.